Ya es una realidad. El Senado argentino ha aprobado la ley del aborto, lo que supone su ratificación definitiva. El texto incluye, entre otros, el derecho a libre aborto hasta la decimocuarta semana del embarazo incluida y más allá si la gestación es fruto de una violación o pone en peligro la salud o incluso la vida de la madre. La reglamentación vigente hasta ahora permitía únicamente interrumpir el embarazo en estos últimos dos casos. En contraprestación, el Senado incluyó igualmente en la sesión la votación del conocido como Plan de los Mil Días, que recoge toda una serie de ayudas a mujeres embarazadas, madres y niños hasta los tres años de edad. A Argentina se une así a varios países que ya habían legalizado el aborto libre en Latinoamérica, Uruguay, Cuba, Guayana, Guayana Francesa y Puerto Rico, además de Ciudad de México y el Estado de Oaxaca en México, donde la legislación al respecto depende de cada estado. Yo ahí tengo un problema de salud pública, porque el resto es todo hipocresía. O sea, decir que el aborto no existe es un acto de hipocresía. Realmente lo digo. Entonces, eso tenemos que resolverlo. Ahora, yo quisiera que el tema lo resolvamos. ¡Gracias!